El cabán, Kitana vs Reptile Josué está invicto y en Josué invicto Veremos esta pelea Ambos jugadores agresivos Reptile dominando la pelea Kitana ahí va con el combo, Kitana no se va a dejar, dropeó el combo Reptile tampoco Josué dice no, ahí viene el combo El combo de la un combo Ahí fue, pero tremendo counter, buen counter Ambos jugadores son agresivos Dominando a Josué acabando Reptile agresivamente ahí dominando ahora Reptile no se deja Ahí fue el combo, pero hay counter Peligro para Reptile, ya no tiene counter Kitana aún, combito Oh, combo, no hay counter Ambos jugadores Oh, Reptile no se deja Esta pelea está intensa Esto está bueno Cabán demostró ahí Oh, combo Ahí fue, no hay barra, no hay barra Viene, no hay barra Falló el combo Vuelve y lo coge, pero ahora hay barra Bueno, Benmash 1 a 0 a favor de James Josué Ambos jugadores son agresivos Esta pelea está intensa Oh, combo No hay barra, no hay barra para Castell Tiene jugadores agresivamente, pero ni nada No está dando break Sabes que si le da break Reptile puede dominar fácil Oh, combo No hay barra, no hay barra para que lo salve Kitana dominando, señores Viene, todo está bueno Este match ha sido muy bueno Porque ambos jugadores son agresivos Quitala dominando Quíteselo por favor A ley de un macho A ley de un macho Oh, está bien cerrado El Gitanan está dominando Ahí fue, Tombo Quíteselo por favor Quíteselo Señores y señores A ley de nada A ley de nada, a ley de nada Dominando Kitana Oh, campeón Y en Josué se fue invicto Señores y señores Test your might Test your might Test your might Test your might FIGHT 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 ¡Excellent! Kano Lu Gang Raiden Johnny Cage Scorpion Sub-Zero Sonya ¡Fight! 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 ¡Assist! Kano Lu Gang Raiden Johnny Cage occ辦法 Jorte Teste El 6 Teste X V Descute Simply Su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!